Escuchame, mirá, yo he trabajado con él, pocos tipos he conocido, bueno, ni si es una, más apasionados por la noticia, por la primicia, por la exclusiva, que Mauro Viola. Ya lo sabemos, está en su naturaleza, y es uno que hasta el último día de su vida va a estar buscando la nota. Resulta que hoy va Riquelme a intrusos, él está en el canal de cable de América, y alguien le avisó y dijo, o sea que lo tengo a Riquelme a 20 metros mío, lo tenía real. ¿Qué hace Mauro? Instinto animal, ¿qué le sale? Sí, lo mexicaneas, obvio. Bueno, no sé, depende eso, depende el acuerdo entre productores, de programas, a veces no gusta. No, pero bueno. Che, viniste a Fanate a mi invitado, a veces lo arreglan entre productores, sí, una vez que salió al aire, hacelo. No sabemos cuál fue el acuerdo, pero él lo fue a buscar con el micrófono, en vivo, una locura. ¿Cómo creen que le salió? Vamos a ver. Fíjate esto. Perdón, tengo micrófono. ¿Era micrófono? La noche. Avísenme cuando terminen esas placas, yo quería saludarlo, si quiere Riquelme. Pero la p*** de Román, este. ¿Dónde está Riquelme ahora? Acá estoy, acá está. ¿Dónde está? Sale por allá. Vamos, ¿llegamos allá? ¿No llegás? Decime, sí. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Si está ahí en la puerta, saliendo allá, algo entiendo de esto. Es más o menos. Si me quedo acá, ves en una gambeta y se va por el otro lado. A ver si lo puedo, si lo puedo ver, ¿eh? Tampoco moriría por eso, pero... Ah, está hablando ahí. Bueno, yo lo espero acá, si ya sale, por lo menos. Hay mucha gente en la puerta. ¿Por qué no me miró? Mirá la puerta. Girá la cámara. Mirá la gente que está esperando en el canal. Tres. Seis hojas y media después. Vamos, acá, ¿podés? Fíjate, a ver. A ver. Hola. Hola. ¿Hay luz? ¿Tenés luz, no? No, 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 si no hay luz, no. Cae miseria, chico. Está al fondo el estudio. ¿Piri pipí, piripipí? ¿Entramos? Sí, entramos, entramos. ¡Ah, igual me va a... Vamos, caminemos. Vamos, vamos. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Entramos. Pues aquí está con cuidado, no sé qué está haciendo. No se puede hacer más lento. Ah, flauta el cantidad de gente que hay acá. ¿Se va bien? Sonido, imagen. ¿A dónde está? Para mí está viejo. ¿Estamos bien, Víctor? Estamos en vivo. Habrá un paso. Habrá un paso. Habrá un paso. Román. Cuidado. Román, estamos en vivo para el 24. Mauro, bien. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo le va? Un minuto, un minuto le pido. Para que me diga... Pero para que me diga solamente que... Eh, pero... Está bien. Qué desagradable, che. Lo repito porque vale la pena. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo le va? Un minuto, un minuto le pido. Pero para que me diga solamente que... Eh, pero... ¿Cómo te quedó eso, eh? Bueno, se va, se va. Está bien. Lo perdimos. Qué tipo tan desagradable. Pero se fue. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Qué mal educado, ¿no? Para decir, ¿qué le pasa a esto, a aquello? ¿Vamos por allá? Bueno, hemos fracasado con esta. Y se nota mucho. No lo pudo agarrar, Román. Y eso que Román es lento. Ah, mentira. Es un jugadorazo. Yo estoy con vos, que es el... Escuchame. Ahora se me acaba de ocurrir. Vos, el inventor de Riquelme en la Argentina, porque... Sí. No deberías haber tenido un mano a mano en estos días. Sin tus compañeros. Nadie en el estudio. Vos con él, a solas. No te merecías un mano a mano ahí con... Sí, pero no me... No estoy tan de acuerdo con su nueva actitud de político. Ah, a ver a quién votaría. ¿Estás en mala relación ahora? ¿A quién votaría? Ah, no estás en esa línea. Lo que veo acá. No lo quería decir. Manas es otra cosa. Eso es... Yo no voy a... Yo no voto. ¿A quién votaría si él fuera de Boca? Yo no votaría, pero... No, no... ¿No te gusta? No, no te gusta. No, no. Porque estás menos socio. No sos preciso. Estás arriesgando. ¿Qué estás arriesgando? Bueno, pero yo qué tengo. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no me meto. ¿Pero qué arriesga? Es venganza. Antes tenía unanimidad de idolatría. Ahora la tiene dividida. Porque hay mucha gente que no le gustó esto. ¿Y vos estás del otro lado? ¿Qué? ¿No se puede presentar a... Como cualquier ciudadano? Y socio a la política. ¿Cómo manager? ¿Cómo manager? ¿No te gusta este Riquelme? No, no, no. ¿No te gusta este Riquelme? No, 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 no. A Mauro menos. Yo de Riquelme siempre hablé de cómo jugaba al fútbol. Sí, sí, sí. No como persona. Es muy malhumorado, me parece. Tenemos una publicidad junta que le hiciste ganar uno a Mango. Le hiciste ganar vos. Le hiciste ganar. ¿Sí? Que no te sorprenda y no sea un dirigente de lujo, ¿eh? A lo mejor, ojalá puede ser. A Verón le fue bien, a ver. A Pasarela y a Bain por el fútbol. A Pasarela no. Escuchame. Vito, lo de Mauro Viali... Llegó, Lisi. Fue genial. Lo felicito. ¿Cuánto antes, Mauro Viali? ¿Qué olés ahí? ¿Cuánto es tener vocación de periodista? Cuando ya tenés el personaje ahí a mano... Pero obvio, ¿cómo no te le vas a tirar en seco? Pero estuvo mal que le sacó el brazo. Bueno, estuvo genial, Mauro Viali. Lo felicito porque es periodista de antes. Si hubiera pozos más... Yo te emocionas. Yo te he visto a vos. Más patote. Pozos más de... Lo tenés a un metro y tirás la pregunta. Claro. Esto es contra Macri y lo obligás a contestar. Yo te he visto en accionado. Y bueno, pero ese es la... Les pone la pierna. El oficio. Claro, porque le hago todo el día lo mismo. Pero Mauro estuvo genial, me encanta. Mauro no está últimamente tanto en la calle, pero... Pero... Esta le tira la pregunta y la obliga a contestar. No, pero es un maestro. Maestro, ¿eh? Maestro. Sí, acá estamos todos con Mauro Viali. No salió, no salió, pero el intento lo hizo. Pero lo hizo, intentó, es lo importante. Por lo menos lo maltrató y eso es nota. No, pero el último día... No, pero no estuvo bien maltratándolo, porque si él no quería hablar, no quería hablar. No, pero no le querías sacar el brazo. Era un lugar hostil. Es agradable. Es agredible. Y si ya pará, había hablado antes. ¿Qué le costaba responderle una o dos preguntas? Claro. Hablo por todo. Habla que lo decía, ¿verdad? Habla que lo decía, ¿verdad? Es maravillable. Eso es igual. Si vos tenés arreglado una nota con un personaje, con Real, en este caso, si se mete otro, él no es... Ahora van a decir que Real le pagó y por eso no habló. Viste que están todos con que le pagan. No sé. Ah, tu duda lo dice todo, querido. No sé.